Bueno, el Día del Amigo es el día más fuerte del año para nosotros. Estábamos esperando hace rato, así que estamos bien, bien preparados y esta semana, por suerte con el fresquito, venimos bien. ¿Trabajan con reservas? No, trabajamos sin reservas y tenemos un descuento de la primera hora de 16 a 17, como para empezar tempranito. ¿Después hasta qué hora van a estar? Vamos a estar hasta las 9 de la noche. Vamos a extender media hora más el horario. ¿Cuáles son las ofertas gastronómicas que ofrecen ustedes, más allá de que sabemos que es un café? Bueno, lo nuestro es especialidad solamente en pastelería. Tenemos cosas saladas, pero nuestra opción principal son las pastelerías. Vamos a tener muchas tortas y muchas cosas chiquitas y grandes, todo dulce, como para poder hacer una rica merienda. ¿Hay ofertas celíacas? Sí, tenemos oferta para celíacos y también tenemos oferta para veganos. Tenemos salada de fruta. Bien, o sea, nosotros, como todas las fechas estas especiales, armándonos, previendo reforzar la cantidad de gente, reforzar la cantidad de mesas, es, bueno, tratar de que, o sea, los chicos vienen ya con la cabeza preparada durante toda la semana de que es un día de mucho trabajo, que gracias a Dios nos eligen muchísima gente y, bueno, esperándolos, ¿no? ¿Hay promociones especiales también, no solamente en la parte del café, sino en la parte de los bombones y de los chocolates? Nosotros siempre preparamos, ya tenemos previsto preparados regalos armados para solucionar la elección del regalo. Nos dimos cuenta que mucha gente, gracias a Dios, elige el chocolate como una opción de regalo. En general nos dicen, con el chocolate nunca le errás, ¿viste? Entonces, realmente tratamos de armar todo paquetito ya con un combo de golosinas para que la gente los lleve ya armados. Entonces, es una solución. ¿Mañana van a estar trabajando con reservas o directamente tienen que acercarse nomás? No trabajamos con reservas, porque justamente nosotros lo que queremos, tenemos una clientela ya que es asidua, queremos que todos tengan derecho a llegar a la mesa y el hecho de trabajar con reservas muchas veces te ocurre de que tenés frenada la mesa, tenés que ir esperando, nosotros no queremos que nadie se vaya. O sea, la idea es ubicar a todos, vamos a poner más mesas, ponemos más gente, o sea, lo que nos dé la capacidad, ¿no es cierto? Obviamente. Pero la idea es atender a todo el mundo cuando lleguen, ¿viste? Así que... ¿Es uno de los días que más se trabaja el Día del Amigo? Es uno de los días que más se trabaja. Nosotros venimos ya de un mes, gracias a Dios, muy bueno, que nos acompañó el clima, nos acompañó la semana La Dulzura, que fue excelente semana de trabajo. O sea, no nos elegían solamente para comprar golosinas, sino que ya es un combo. La gente viene, compra, se queda, toma su merienda. Está cambiando la cabeza del posadeño también de elegir el desayuno o la merienda como una opción para juntarse con amigos o familiares. Antes por ahí estábamos más limitados al almuerzo, a la cena, pero realmente, como verás, hay mucha gente que elige hoy en día juntarse en otro horario, ¿no es cierto? Estamos, la verdad, que bien preparados, estamos esperando a una gran cantidad de gente. Arrancamos hoy con una banda, un poco de karaoke, mañana ya va a ser un poco más de fiesta, más boliche. Obviamente que estamos, sí, con las reservas a las corridas, acomodando y demás. La verdad que es una de las fechas más importantes que tenemos y tenemos que aprovecharla. Es la fecha más importante del año, en realidad. ¿Van a haber algunas promociones o descuentos especiales? Hay muchas promociones en diferentes marcas de bebida y aparte también en comida. Las opciones no son solamente a la noche, sino que también puede ser desayuno, almuerzo, merienda. Sí, mediodía también, puede ser almuerzo, también que estamos muy bien con los mediodía, con los menús ejecutivos y que, bueno, la idea es que se comparta y que tengamos justamente una buena cantidad de gente que esté llegando, ¿no? ¿Cambió la cultura del posaño ya hace tiempo, pero ahora con un poco más de fuerza, de tomarlo al desayuno y a la merienda también como un lugar de encuentro y no solamente al almuerzo y a la cena? Sí, está cambiando, está cambiando mucho de lo que era comparativamente en otros años, ¿no? Sí, eso es bueno, interesante. La gente está más cafetera, más onda bar, digamos. ¿Acompaña el clima en esta época para el café? Sí, bueno, hoy no, pero estamos bien con las temperaturas. Cambió mucho posada la temperatura, así que para el café ayuda un montón.